Un señor, aficionado a la cacería, se fue a África y se llevó con él su pequeño perrito, su mascota. Todos llevan las mascotas. Los perritos, eso, ni saben que son perros. Bueno, un día mientras estaban cazando el perrito, persiguiendo una mariposa, que te dije, se fue alejando del grupo y al final se encontró vagando por la selva. Se había perdido. Mientras correteaba tratando de encontrar el camino, vio que una pantera enorme se acercaba a toda carrera. Estaba muy claro que la pantera pretendía al perrito. Entonces, el perrito, observando un juez, un animal muerto, y de espaldas a la pantera, se puso a mordisquearlos. Cuando calculó que la pantera estaba a punto de atacarlo, el perrito dijo con voz muy audible, ¡Ah, qué rica pantera me acabo de comer! Estaba deliciosa. La pantera huyó al perrito y parando sorpresivamente, pero huyó despavorida pensando que ella podía ser el segundo plato de ese animal desconocido para ella. Pero trepado en un árbol cercano, ¡Ay, no más! Un mono. El mono vio todo y oyó todo lo ocurrido. Así que para ganarse la mitad de la pantera, el mono fue tras de ella para contarle que el perrito la había engañado. La pantera se agarró una calentura, se enfureció y decidió volver y darle al perrito su merecido. ¡Súbete a mi espalda! Le dijo al mono. ¡Vamos a visitar a ese parro a ver quién se come a quién! Y salieron a buscar al perrito. Y el pueblo del perrito estaba tranquilo. Pero cuando de pronto vio venir a la pantera y al mono, rápidamente se dio cuenta de que el mono le había contado el engaño. ¡Mmm! Dijo el perrito. ¡Ya ahora qué hago! Asustado. Podría salir corriendo, pero la pantera es más rápida. Así que de pronto, en lugar de oír o esconderse, se sentó dando la espalda como si no hubiese visto nada. Y cuando la pantera estaba a punto de atacarlo, el perrito dijo con voz muy audible. ¡Ese mono desgració! ¡Hace media hora que lo mandé a que me trajera otra pantera y todavía no ha regresado! ¡Mono desgraciado! Procura ser imaginativo como el perrito. No le temas a lo desconocido, como hizo la pantera. Y sobre todo, no seas chismoso como el mono. Que el hombre más grande de todos los tiempos nos aclare, nos guíe y nos proteja.